Hola familia curiosa, sean bienvenidos. Espero que tengas un excelente día. Hoy te hablaremos de... Red y Coco están conectados. Teoría Pixar. Las películas Pixar han sido todo un éxito desde que arrancó el estudio. No solo innovando en animación, sino también en historias y regalándonos personajes increíbles. Por lo cual, muchas ya son un éxito aún antes de estrenarse. Pero si hay algo que da mucho de qué hablar es la famosa teoría Pixar. La teoría señala que todas las películas de Pixar están conectadas. Sin embargo, éstas se encuentran en líneas temporales distintas. Además de que las acciones de un personaje pueden repercutir en otras películas de este universo. La teoría comenzó después de que los espectadores se dieran cuenta que dentro de las historias de Pixar aparecían nombres y objetos que hacen referencia a otras películas de la misma compañía. ¿Pero cómo se conectan Red y Coco? En una escena de Red aparece un joven en cámara lenta, moviendo su cabello a un costado y portando una camisa azul que tiene en el centro el nombre de Escapula. Quizás a primera vista no sea nada extraño. Sin embargo, en Coco, cuando se realiza el concurso para ver quién es el mejor cantante que fue a tocar en la fiesta de Ernesto de la Cruz, se ve una banda de rock conformada por esqueletos tocando en el concurso de talentos. Lo que llama la atención es que en la batería de la banda aparece el nombre Escapula, el mismo de la playera del chico. Esto da a entender que la banda de rock también es conocida dentro del universo de Red, una banda que lamentablemente murió en ese mundo y ahora está rockeando en la tierra de los muertos de Coco, alimentando así la idea de que la teoría Pixar es real. Como dato extra, en Red aparecen unas cajas de Pixar durante la celebración del cumpleaños y en estas cajas aparece el nombre de Pixar Planet. Además, en una de las calles de Toronto de camino a Sky Dome se muestra la tradicional camioneta de la misma pizzería, haciendo que todo en Pixar esté más que conectado. Te agradecemos por ver este video y claro, ser parte de nuestra familia curiosa. No olvides dejarme tus dudas y opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Decotapia y esto es De Curiosidades. Dime, ¿conocías la teoría Pixar? ¿Qué otra conexión has visto en las películas? Compárteme tu opinión. Y le mandamos saludos a... Por mi parte es todo Familia Curiosa, nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente De Curiosidad.